Bienvenido a ¿Qué es? En este vídeo te explico qué es un dialecto, su relación con la geografía y sus características. ¡Vamos a ello! Antes que nada, ¿qué es un dialecto? En lingüística se conoce la palabra dialecto para referirse a las distintas variantes de la relación de una misma lengua, especialmente a las variantes geográficas o regionales. Dicho de un modo más simple, un dialecto es una forma de hablar un mismo idioma, que es compartida por una comunidad de hablantes, una ciudad, una región, un país o un continente, dependiendo de qué tan amplia sea la perspectiva, y que se distingue de otras formas de habla propias de otras regiones o grupos. Por ejemplo, el idioma español es hablado en España de cierta manera, más o menos homogénea, y en Latinoamérica de otra manera, más o menos homogénea también. A partir de esta distinción podemos hablar del dialecto peninsular del español y del dialecto americano. Esta diferencia es importante, pero como muchas cosas del idioma, dependen en gran medida del punto de vista. Por lo tanto, los dialectos pueden ser considerados como meras variantes regionales de un mismo idioma, aunque siempre existe la posibilidad de que con el pasar de los siglos estos acaben convirtiéndose en idiomas totalmente distintos. En cambio, para referirse a los modos de habla de una clase social o un grupo más pequeño dentro de una misma comunidad de habla, se emplean usualmente los términos argot o jerga, que también puedes ver en el canal. Los dialectos en general se caracterizan por lo siguiente. Son normas comunes o tendencias del habla de una misma lengua, pertenecientes a comunidades distintas y por lo general geográficamente distantes. Pueden contener a la vez subdialectos más particulares todavía, y por lo general pueden entenderse mutuamente sin demasiado esfuerzo, a pesar de que hayan variaciones más o menos significativas en las palabras que usan. Si te ha gustado el vídeo, dale like y sigue viendo este vídeo relacionado.